Sinceramente este vídeo iba a enfocarlo de si va a haber un Nintendo Diet o no, también el tema de la presentación de Playstation 5, Inside Xbox y que por cierto creo que no va a haber Nintendo Diet en este mes de junio y si lo hay yo seré el primer sorprendido de todos, os lo garantizo pero hoy no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en todo lo que ha pasado con The Outer Worlds para Nintendo Switch aunque seguramente muchos habéis visto gameplays y muchos habéis visto lo que ocurre con este juego, yo lo comentaré por encima pero sobre todo me quedo con la frase que dijo la persona digamos al cargo de todo este porque decía que cualquier juego de actual generación puede ser capaz de correr en Nintendo Switch o algo parecido en este vídeo me voy a enfocar el por qué creo que esto no es así y cómo nos encontramos ports tan 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 buenos y luego nos encontramos ports tan 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 mejorables o incluso malos de narices así que si queréis ver mi opinión, mi reflexión con todo esto dejad un buen me gusta, suscribíos al canal os recuerdo que también podéis activar la campanita para que os avise de los últimos vídeos y que le hacemos directos en Twitch y ahora fuera spam, vamos allá con el vídeo, dentro de intro Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar sobre todo del tema de Nintendo Switch que ha generado un montón de polémica y muchas cosas con respecto a esta consola que la verdad, pues las cosas claras, es una consola que es buena, está muy bien a diferencia de otras plataformas, pues la portabilidad está por encima de todo eso y es a veces las razones por las cuales yo a veces recomiendo una versión de Switch que una versión de sobremesa porque digo, oye mira, funciona más o menos igual, pero esta es portátil y aunque vaya un poquito peor pues bueno, va bien, así que recomiendo esta como es el caso de videojuegos como Spyro United Trilogy incluso de Crash Bandicoot que a veces se ve un poco peor pero joder, se disfruta muy bien en portátil pero claro, cuando a veces esa portabilidad es la versión portátil como tal bastante mala o mejorable ese motivo, esa razón por la que te quieres comprar una versión de Nintendo Switch desaparece imagínate por ejemplo que te gusta ARC, que te gusta este videojuego que la verdad, yo no lo he tocado ni con un palo que está para toda la versión, está para PC, está para AP4 creo que también está para Xbox One y también está para Nintendo Switch y que te gusta un montón y te llama la atención poder jugar en cualquier sitio a través de una Nintendo Switch pero claro, luego te encuentras que la versión de Nintendo Switch de ARC es horrible, se ve muy, muy, muy mal es la peor versión que yo he podido ver en toda mi vida es horrible y de verdad, yo no sé cómo han hecho ese juego entonces, esa razón de portabilidad que dices oye mira, el juego se ve mal pero al menos es portátil ahí pierde su esencia, pierde su razón de ser porque ya la versión portátil es injugable pues si la portabilidad no tiene ningún motivo entonces lo que te queda es el modo dock y en el modo dock lo importante no es la Nintendo Switch es lógicamente otras plataformas si es que las tienes, por supuesto si solo tienes la Switch, pues es lo que te toca bien, ¿qué ha pasado con The Outer Worlds para Nintendo Switch? este juego era un juego muy ambicioso es un juego que en cualquier plataforma es difícil de trabajar ¿vale? yo lo he tenido en Xbox One S a través de Game Pass y me iba regular en Xbox One S tampoco me iba muy mal pero se notaban caídas de FPS que la resolución no era la mejor del mundo y cuando anunciaron este juego para Nintendo Switch yo me quedé un poco ¿cómo harán esto? para que si se ve regular en Xbox One S ¿cómo lo harán? para que se vea decente o igual que Xbox One S en Nintendo Switch la verdad es que tenía pocas expectativas pero estaba alegre oye mira que sacan este juego en Switch venga vamos allá a ver que puede surgir y bueno, la cosa es que poco a poco se iba adelantando el desarrollo y ya los de Private Division habían confirmado que el juego iba a 1080-30 en dock y 720-30 en portátil y muchos nos alegramos lo comentamos en noticias la verdad es que era cierto si era cierto eso la verdad es que era un bombazo porque The Outer Worlds se ve muy bien cuando lo tienes a muy buenos gráficos y se ve bueno, por ejemplo en el Xbox One X se ve espectacular ¿vale? que es verdad que va a más de 1080 pero la verdad que eso fuera 1080 aquí pues la verdad es que eso era una locura en todo hay que decirlo la gente se alegró un montón pero ¿qué pasa? que al igual que Xenovey Chronicles es verdad que tiene poca resolución pero aún así el aspecto artístico es muy pero que muy bueno nos encontramos ahora con The Outer Worlds y The Outer Worlds es todo lo contrario es verdad que la resolución puede ser un poco mejor que Xenovey Chronicles de hecho sobre el papel es 720 en casi la mayoría de los casos y 540 en casi la mayoría de los casos en portátil ahí empezamos mal porque ya decían que era 1080 en el modo dock y 720 en el modo portátil la final no ha sido así sino que además tiene un rendimiento malo y artísticamente pierde muchísimas cosas lo primero las texturas las texturas te dan un huevo en cargar o también hay como cargados en medio de los mapas es una auténtica locura esto que está ocurriendo con este videojuego y que a muchos se les ha quedado con la boca abierta y luego hablando del rendimiento dices oye mira a lo mejor han quitado texturas han quitado resolución pero a lo mejor los FPS van bien como es el caso de Xenovey Chronicles que yo digo bueno al menos tiene menos resolución pero va como un puño o sea no bajan de los 30 FPS pues aquí nos encontramos que no solamente se ve mal sino que además los FPS van horrible vale van a 20 FPS a 15 a veces es verdad que en algunos momentos a 30 pero sobre todo la media es entre 20 y 25 es un caso increíble y la defensa que me he encontrado que es sobre todo lo que me quiero enfocar en este video no en Another World sino quiero contaros este contexto es que aunque mucha gente comentara esto lo enseñó Digital Fundy lo enseñaron muchas reviews a ver medios de comunicación pues la gente lo que hicieron para defender esta versión porque era de Switch era ya lo actualizarán con un patch ya se actualizará ya han dicho que han actualizado con un patch gente este juego como lo enseñaron Digital Fundy y muchos medios de comunicación ya tenía el patch de actualización lo tenía desde hace bastante tiempo y aún así se ve así y yo no entiendo como cuando sale un juego regulero mejorable una mierda llamadlo como queráis en Nintendo Switch la escucha sea ya lo agregarán con un patch estamos locos cuando tú te compras un juego lo que tú te esperas es que el juego al menos para la prensa cuando ellos lo analicen es que vaya bien que vaya correcto no que ya lo agregarán con un patch a saber dentro de 6 meses porque muchos dijeron eso en Zelda Link's Awakening cuando había unas bajadas enormes entre 60 FPS y luego bajaba a 20 luego a 40 luego a 30 luego a 40 otra vez y luego a 60 y la excusa era ya lo agregarán con un patch a lo mejor no lo agregarán con un patch porque de hecho Zelda Link's Awakening no lo han agregado luego con The Witcher 3 sí pero no nos podemos fiarnos en la esperanza de que se actualice con un patch y ojo esto no ocurre solo con Nintendo Switch de hecho Days Gone todavía tiene unos bugs de la leche y ha pasado un año pero me estoy enfocando en este vídeo sobre todo en Nintendo Switch y el tema de la defensa a través de un patch y cosas por el estilo al igual que con muchos otros videojuegos con Xenoblade ha pasado exactamente lo mismo algunos me han dicho que espero que se agregue con el paso del tiempo pues no a lo mejor no se agrega nunca porque el juego es así y punto es que yo no entiendo ese conformismo tío si un juego no va bien en Switch no va bien en Switch que te lo quieres comprar no pasa nada no todo el mundo tiene todas las plataformas pero cuando alguien un medio un youtuber cualquier persona te dice oye este juego va mal no digas ya lo agregarán porque eso lo mismo pasó con Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 no tenía online con amigos y hasta que la gente no se quejó de que no tenía online con amigos finalmente lo hicieron porque la gente fue escuchada tened en cuenta que esto es una tablet muy potenciada si una muy buena consola con muy buenos juegos si pero no me comparéis la potencia vale porque la potencia también es importante y es relevante de esta consola de una Xbox One o de una PS4 y no te digo One X o Pro una Xbox One S o una PS4 base es que no es lo mismo y tenéis que saber y ser conscientes de que algunos juegos que salen para PS4 y para Xbox One quizás no sea posible sacarlos en Switch y si son capaces de sacarlos en Switch ya no solamente van a tener menor calidad gráfica sino que van a perder texturas van a perder muchos elementos para optimizar espacio en almacenamiento que es algo malo que tiene esta consola tengan otras cosas que quiten y pongan por ejemplo en la versión de Borderlands tiene la versión de giroscopio otras no tenéis que ser conscientes de que consola tenéis en vuestras manos y la Nintendo Switch no es una PS4 la Nintendo Switch no es una Xbox One S a veces puede haber juegos que sean exactamente iguales como Undertale como Sony Mania como Bioshock que me parece que la versión de Xbox One S funciona casi parecido a la de Nintendo Switch solo que quitando los FPS hay cosas que sí que se parecen pero luego ten en cuenta el juego es que no y no pasa nada tenéis que tener en cuenta que si queréis ese juego vale, compradlo pero luego no me defendáis que el juego se vea peor es que no lo podéis defender tenéis que daros cuenta de lo que tenéis en vuestras manos y lo que tenéis en vuestras manos es esto por mucha magia negra que le hagas por mucho The Witcher 3 por mucho Bioshock por mucho juego que haya bien optimizado y no digo que ningún juego de actual generación se haga porque algunos se han hecho pero no todos muchos han habiado de la posibilidad de que The Last of Us Part 2 se podía hacer en Nintendo Switch si existiera el hipotético caso en el cual fuera a hacer party y yo os digo que por ejemplo para mí The Last of Us no correría en una Nintendo Switch en una Xbox pues sí en una Xbox sí pero en una Switch no y si corriera en una Nintendo Switch se correría mal y tengo que decirlo así porque no es lo mismo la potencia de una Switch que una potencia de una consola de sobremesa y ya está no pasa nada me encantan los juegos de Nintendo me encantan los ports que a veces hacen para Nintendo el de Bioshock y el de Borderlands me están encantando son ports muy muy buenos el de Down Quest 11 es un port muy muy bueno a pesar de que tiene defectos gráficos en comparación a la original pero aún así soy consciente de que esta consola no corre otro juegos quedote así y ya está punto no hay más y cuando salgan consolas de nueva generación habrá juegos que no salgan a Nintendo Switch y la gente se pondía las manos sobre la cabeza de que las compañías no quieren a Nintendo claro que quieren a Nintendo pero si se encuentran con una consola que es muy difícil muy costoso o imposible de optimizar pues no lo van a hacer espero que me entendáis es algo que de verdad me encuentro todos los días todos los días de tú crees que este juego sale para Nintendo Switch tú crees que este juego lo van a parchear hay veces que se parchean hay veces que no y el juego sale así y si sale el día uno así y tiene malas notas no me digáis no pero es que esa nota es injusta porque ya se parcheará o no si no se parchea ahora qué intentad ser un poco autocríticos si os encontráis una cosa que es mala aunque os guste mucho hay que aceptarla a mí Xbox One S no me gusta que hay que pagar online para juegos gratis al igual que Play 4 no me gusta pagar 10 euros de más por tener uno online a mí no me gusta al igual que Nintendo Switch Online me parece muy malo o sea me parece malísimo pero aún así lo tengo pagado y juego a sus juegos aceptad la autocrítica tío y ya veréis como abriréis los ojos en el mundo de los videojuegos cuando veáis cosas buenas de otras compañías y cosas malas de la vuestra propia pero basta ya de ver conformismo en todos lados es absurdo tío que se vea defensas de ports como de Outer Worlds que me encantaría sería yo el primero de que fuera bien y que lo parchearan en dos semanas pero a día de hoy es un port que podía ser muy mejorable y todos los que lo han probado lo han dicho la pregunta es los que lo están defendiendo lo tenéis y si lo tenéis y lo estáis defendiendo porque lo estáis defendiendo cuando es evidentemente un producto que gráficamente es peor es que no hay que ser un especialista para verlo disfrútalo pero eso es así así que bueno dejad un buen me gusta suscribíos al canal espero de corazón que se agregue este videojuego y si no se agrega pues es lo que hay nos vemos en el próximo video pero es que ya me cansa un poco esta actitud lo siento pero es que ya me cabea un poco que todos los días haya que defender lo indefendible y lo siento pero no así que nada nos vemos en el próximo video muchas gracias y hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.